Hola, ¿qué tal? Veréis, antes de nada, una advertencia. YouTube me ha tenido una semana inactivo porque me ha metido un strike por un directo que hice hace un año y medio. Entonces, os estoy advirtiendo de esto porque veréis en el vídeo ciertas cosas que quizás no os cuadren. Por ejemplo, a nivel estético, que tengo más barba, que tengo el pelito diferente, que hago algún tipo de chascarrillo, de broma, con cosas que sucedió hace 8 o 9 días, que, curiosamente, fue cuando quería subir el vídeo y YouTube no me dejó. Entonces, no me quiero encontrar con comentarios del estilo Esto es lo que hace referencia, tío, ya ha pasado de moda. Al inicio del vídeo, tío, dices que hace muchísimo que no veíamos tu habitación y tu setup y ayer subiste vídeo. ¿Qué pasa, Vila Dixit? ¿Te drogas? No, no me drogo. Que yo fui el que tiró la foto a Pablo Iglesias y a Irene Montero con eso que parecía la mesita de noche de Coto Matamoros. Sí, pero yo no tomé nada, no tomé nada. Que hoy he hecho pescado, rebozado y únicamente con estornudar me ha sido suficiente y me he ahorrado la harina. Sí, pero tenéis que creerme. Ahora sí, dentro vídeo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos días sin ver este setup? Más de 10 días sin subir un vídeo en esta habitación. ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo estáis? Estornudando y sacando vello público de la Ana Oregón, ¿no? Bueno, hombre, la verdad es que un poco de empacho con el temita yo creo que habréis tenido, ¿no? Que decir, Infoblogger, Obregón. UTVH, Obregón. Paula Tier, Obregón. Ramsey Ferrero, Obregón. Una alienada, Obregón. David Santos, Obregón. Chocoboy, Chocoboyo. Chocoboyo, Obregón. Y hablando de bollos y de no poder tener hijos, vamos a hablar sobre una chica que al parecer tener biológicamente los hijos, puede tenerlos, pero al parecer los chicos no se le acercan porque se ha dado de sí. Bueno, se ha dado de sí y se ha dado de no. Quiero decir, al ficus habría que cambiarlo ya de maceta porque empezó dilatándose las pupilas, se le acabó contagiando todo el cuerpo y se ha dilatado toda ella. ¿Lo ves? ¿Lo ves cómo existe la gordofobia? Fíjate en este chico youtuber, el humor que hace tan gordófobo. Hago humor porque me encanta el humor y hago humor contigo, no por tu aspecto físico, sino por meterme con tus ideas y por la narrativa que vas a soltar en el vídeo que vamos a reaccionar a continuación. Eso sí, por favor, os pido, mientras el vídeo vaya corriendo, no abuséis del día Cepam. Máximo dos. Venga, vamos. Tú y yo somos amigos. ¿Y yo por qué? Y me dijo, porque las chicas como tú no me gustan. Y yo como yo como. Y me dijo, gordas. Hasta el momento, en estos cinco segundos que llevamos, no ha dicho nada especial que, por ejemplo, no te pueda contar un chico bajito, un chico de menos de metro setenta o de menos de metro sesenta y cinco. Se encuentran en muchísimas situaciones así. Vamos a seguir. La María Teresa adolescente siempre se encontraba en su habitación pensando, el amor no es para mí. ¿Por qué a mí no? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que no encuentran en mí? Y la respuesta siempre era perder peso. Y la respuesta podría ser para un chico que es introvertido, que sea extrovertido. Mientras que paralelamente, él verá cómo el resto de chicas, lo que podría ser su equivalente en sexo femenino, no tendría ningún tipo de problema para interactuar con los hombres. Y como siempre se espera del hombre que sea la parte activa del cortejo, de la conquista, pues va a haber esa notable diferencia. Y al mismo tiempo, María Teresa, estoy seguro, segurísimo, segurísimo, que si tú te pones en Tinder en menos de 24 horas, tienes varios likes. Lo de matches, pues ya va a depender de ti y de los requisitos que tú decías poner. Pero el mismo equivalente en chico no se come una mierda. Sea por tener sobrepeso, como podría ser en este caso, sea por una cuestión de rasgos comportamentales, o mejor dicho, de una ausencia de rasgos comportamentales, por lo que sea, por baja estatura, por lo que sea. Poder adquisitivo, se me olvidaba también, es algo que podemos meter ahí. Bueno, pues eso, sigamos, María Teresa, sigamos. Si yo llego a tener un cuerpo normativo, todos los chicos de los que yo me he enamorado, todos hubieran tenido algo conmigo. Yo le he cogido miedo a ir al médico. Me siento a la consulta y le digo, quiero que me recetes esto. Y me dijo, cuando adelgaces. Y dije, perdón, yo no he venido aquí a adelgazar. Y básicamente me hizo creer que probablemente acabara desarrollando un cáncer. Que teníamos que mirar si ya había algún problema. Y yo me acuerdo de salir de esa consulta, llamar a mi madre, ponerme a llorar, y decirle, que estoy mala. Me gustaría tener muchísima más información con lo que sucedió con el médico. Ahora bien, es una realidad. Al final esto es literatura científica, estudios científicos que se amparan en casos y casos y casos que demuestran que tanto el infrapeso como el sobrepeso, esta chica tiene un IMC por encima de 30. Es decir, entraría dentro de la categoría ya de obesa. Y al mismo tiempo, esta chica tiene un porcentaje de grasa superior al 35%. Preocupante. Preocupante para tu funcionalidad. Preocupante para tus arterias. Preocupante para, a nivel cardiovascular, cómo estés funcionando. Esto es insaludable. Esto es insaludable. Mira, yo soy consciente de que puede parecer, sobre todo por la esencia que tengo construida aquí, en esta plataforma, en YouTube, o mejor dicho, la figura de Vila Dixit, mi alter ego, que estaría siendo muy duro con esta chica. Pero es que llega un momento que, uno, me cabreo, y dos, me empiezo a preocupar. Porque tengo la sensación de que, por unos pocos, como podría ser el tema de enseguida tener el comodín de gordofobia, de racismo, de machismo, de transfobia, género fluido. El hecho de que una persona, a las cuatro de la tarde, después de una siestecilla, se levante y diga, ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Me percibo mujer. Me siento mujer. Pero luego, pasen las horas, tenga el GTA instalado en el ordenador, le clique, no sé por qué estoy diciendo esto, pero bueno, es una mierda de excusa. Pero de repente, pasas a percibirte, hombre, no me entra esto en la cabeza. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. O una de dos. O no estás bien del tarro. O tienes unas ganas de llamar la atención de tres pares de cojones. Y la gente, esto, lo está aceptando. Por bienquedismo, por miedo, a una especie de señalamiento social. No, no, no puede ser. No puede ser. No estás bien. No estás bien si a las cuatro de la tarde, te auto percibes como una mujer y a las once de la noche como un hombre. No estás bien. Hay algo que no funciona. Y sabes que estarías haciendo daño a gente que formaría parte de tu colectivo. Para mí no tiene absolutamente nada que ver una persona de género fluido con una persona que sea homosexual. También te tengo que decir, considero que si eres una persona cuerda e inteligente, no te va a captar todas estas políticas identitarias. Tú vas a renegar de cualquier tipo de lobby. Tú vas a renegar porque vas a observar cómo, por una cuestión de rédito político y económico, lo que están haciendo es exaltarte por tu inclinación sexual, por tu sexo, por tu lugar de origen. Entonces, aprenderás a separar y aprenderás a discernir y decir, esta gente está jugando, esta gente está banalizando con mi sexo, con mi inclinación sexual. Lo que quieren de mí es generarme una narrativa y exaltar una problemática que a día de hoy, por suerte en España, es residual y ellos erigirse como que tienen la gran solución. Y no la tienen. No la tienen. Mira el Congreso, mira cómo marean y mira cómo no solucionan nada. Y mira cómo las problemáticas reales acrecentan. Como cada vez a nivel económico vamos más ahogados. Como cada vez a nivel de sensaciones de nuestra propia seguridad hay un retroceso. Me he ido, me he ido, me he ido. Vuelvo con María Teresa. María Teresa, esto que estás haciendo es injusto. Esto que estás haciendo es muy injusto. Porque tú ya como chica vas a tener, comparándolo con un hombre que sea promedio, una posición mucho más privilegiada que él. Y esto lo puede ver en TikTok. Un chico que de forma sistemática está siendo rechazado porque no llega pues al metro setenta. Está siendo rechazado porque a lo mejor por ciertas decisiones o por ciertas situaciones con las que nació. Yo qué sé, eso dependerá de cada uno. Pero se encuentra con treinta años pues viviendo con sus padres y viendo como en el momento en el que menciona eso, las chicas le huyen. Y el hecho de que tú lo sintetices a que estás gorda, que por supuesto es lo que les genera rechazo a los tíos hacia ti. Sí, sí, es que es eso, es que estás gorda. Y yo tengo la total libertad de rechazarte en el momento en el que pesas noventa y cinco kilos, midiendo a lo mejor metro sesenta y cinco. Pero lo positivo de esto es que lo puedes cambiar, lo puedes cambiar en medio año, en nueve meses, puedes hacer un cambio brutal. Tú decides quedar llorando y victimizándote en esto. Ok, asume las consecuencias. Todos los chicos a los que tú le vas dando like en Tinder o en la vida real y no digital, interaccionas y te gustan, pues puedes sumar oportunidades con ellos adelgazando, haciendo una dieta, déficit calórico en definitiva, apuntándote a un gimnasio y ya está. No lo quieres hacer por lo que sea, porque eres vaga o porque quieres seguir en esa posición y en ese rol fácil. Asume las consecuencias de ello. Y otro punto, al chico que mide metro sesenta y cinco, yo esto no se lo puedo decir. Yo no le puedo decir nada para que, bueno, sí, le puedo decir que se opere, hay una operación, que no sé muy bien en qué consiste, pero en definitiva, te sumarían unos centímetros. Pero es que tienes que pasar por quirófano. Pero es que en tu caso no. En tu caso no. En tu caso dependerá de lo que, en el momento en el que abras la nevera, este transcurso. Esto, esto será clave. Y irte a un gimnasio, hacer algún tipo de actividad dirigida, sala fitness, trabajo de fuerza, etcétera, y ya lo tienes. Pero te da pereza. Y luego lo que vemos es que a mí no me conocen casi ni en mi casa, pero si el chocas dice exactamente lo mismo, yo voy paseando y al día siguiente me encuentro, anda, mira, otra problemática del chocas. ¿Qué habrá dicho? Que ya me aparecen los periódicos. O que ya me aparecen los periódicos digitales. Cuando me levanto, lo primero que hago es deslizar hacia derecha y encontrarme con esto, ¿no? Noticias de todo. Erling Haaland, fichaje cerrado. No joder, fichaje cerrado. ¿Por qué? El boom de la vivienda protegida, ¿eh? Un hombre se inscribe como mujer en una competición de levantamiento de peso. Bueno, digo, ¿qué habrá hecho el chocas? Decir esto, tener un discurso coherente, tío, tener un discurso coherente, a día de hoy, es un discurso que genera que estés señalado socialmente. ¿Cómo me tengo que sentir yo también? ¿Discriminado? Discriminado porque vivo rodeado de imbéciles, de gente negacionista, gente que niega que haya diferencias psicobiológicas entre hombres y mujeres. Me pongo a llorar, me pongo a llorar y a decir, ay, es que bueno, hay gente que no me aprueba, porque claro, yo tengo un discurso y ellos tienen otro discurso, es que sufro de, yo qué sé, de cordurafobia. Así que María Teresa, bueno, María Teresa y todas las personas que tengáis este tipo de discursos, esto va fuera. Y todas estas marcas que por una cuestión, por supuesto, de marketing, porque ahí han observado que este es el discurso y la tendencia mainstream, y que estáis fomentando la obesidad, poniendo a modelos con un IMC superior a 30, con un porcentaje de grasa superior al 35%, estáis haciendo mucho daño. Estáis haciendo daño a hombres y a mujeres que tienen un trabajo y una genética para estar haciendo eso, para que ellos sí realmente sean modelos. Porque sí, cuando vamos a comprar una pieza de ropa, la vista toma una gran relevancia. Y queremos ver a un tío y a una tía que eso le quede genial. Si a partir de ahí tú tienes un proceso mental que nace desde la envidia o desde la resignación, pues, ¿qué quieres que te diga? Es tu problema, es tu problema. Cambia el chip y busca la motivación y decir, yo quiero acercarme a eso. Todo está en tu cabeza. Pero tú decides, ¿victimismo? Ok, pero atente a las consecuencias. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que las personas gordas no tenemos derecho a aparecer en los escapa... Ok, ya está, ya está el vídeo hasta aquí. Es decir, no voy a estar hasta mañana debatiendo además conmigo mismo que me estoy dando contraargumentos a mí mismo. Ya está el vídeo. Si eso, María Teresa, vente a mi canal y charlamos.